Mi vida quiero compartir contigo Quiero entregarte mi corazón Andar los dos por el mismo camino Servir unidos al Señor Sentirte siempre a mi lado A mi atormenta brilla el sol Quiero amarte hasta la muerte Como primero nos amó el Señor Tus caminos serán mis caminos Donde vayas yo te seguiré Tu esperanza será mi esperanza Tú el Señor y yo seremos tres Aunque la tormenta llegue No te dejaré Aunque el viento ruja De tu lado no me iré Juntos llevaremos con nosotros Al Señor Él nos dio la vida Nos dará su protección Mi vida te entrego Tú y yo eres mi corazón Solo pido a cambio Tu amor Y unidos los dos Seguiremos al Señor Juntos sentiremos su calor Juntos sentiremos su calor Juntos sentiremos su calor Donde vayas yo te seguiré Tu esperanza Tu esperanza será mi esperanza Tú el Señor y yo seremos tres Tú el Señor y yo seremos tres Tú el Señor y yo seremos tres